No te asombres Luego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di amor De mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de estos no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di amor De mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de estos no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa ni sufrir Que ganó con decir que la gente de estos no se enterará Que ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Gracias.